La comisión, la alianza que encabeza el presidente Danilo Medina. En las manos del presidente Danilo Medina, en las manos de Charlie Mariotti, en las manos de Abel Martínez, el PLD siempre va a salir fortalecido de cualquier negociación. Yo creo que en las próximas horas posiblemente ya se esté anunciando al país una conformación de alianza en otras importantes demarcaciones del país. Pero yo creo que debe ser esa comisión la que tiene que dar esta información. Lo importante es que desde ya se está sintiendo la desesperación de un gobierno que sabe que sus días están contados cuando la oposición nos ponemos de acuerdo. Alrededor de los partidos, pues al pueblo, del PRD, del PLD, se va a consultar un gran bloque electoral que sin duda la duda, de ahí saldrá el presidente de la república que será el compañero Abel Martínez y que el PLD ganará la mayoría de los municipios del país. ¿Incluye las provincias grandes? Claro, claro, incluye varias provincias. ¿El distrito? Incluye varias provincias y el distrito nacional, claro, claro que sí. Pero es la comisión de ambos partidos que tendrá que dar la información más acabada. Mientras tanto, nosotros seguimos apostando a la sapiencia del liderazgo del presidente de la de la medida que sabrá siempre defender la obra y el legado y la marca del partido de la de la Unión Europea.